Bueno, sí que es verdad que la primera parte igual un poquito cogiendo tono en el torneo, pero sí que es verdad que la segunda parte hemos reaccionado y bien, el primer partido bien. Veremos cómo se desenvolupa el torneo. Bueno, el principal objetivo es ir preparando la liga, que la tenemos aquí ya la semana que viene y obviamente si podemos ganar, lo ganaremos, pero el principal objetivo es ir a muerte en la liga de Reto Iberdrola. Bueno, la verdad es que para una delantera siempre marcar un gol es satisfacción absoluta y empezar el primer partido marcando un gol es súper bien, la verdad. Bueno, pues sí, ilusión sobre todo, muchísima ilusión y también teniendo en cuenta que mi equipo es un equipo nuevo para coger costumbres y acostumbrarnos todas a todo súper bien y pues eso, sobre todo ilusión.